hola mis amigos bendiciones aquí nos dejamos con un corto video más vean aquí los muchachos trabajando aquí andan los tegres Baquito vamos Baquito un saludito para el YouTube los muchachos son bien trabajadores es de admirarlos ni llegan a los 20 años miren como andan acá colgados ahí para ojos sanos muchachos sanos miren como andan allá el muchachón acaban en el de Guatemala y andan colgados aquí en los edificios ganando sus dólares son buenos muchachos así que hay que admirarlos yo casi a la edad de ellos a la edad de ellos comencé a limpiar ventanas estamos hablando de 21 años atrás hace un parcito de años así es que se trabaja así es mi gente hermosa hay que trabajar hay que ganar los centavitos no trabaja bueno es que no coma ¿lo sabían ustedes? ¿lo sabían mi gente? ahí dice Panasonic si usted lo ve del otro lado este edificio es de la Panasonic aquí viene el otro muchachón el pajarito ese es el brother ese es mi hermano llamado el pajarito el pajarito porque miren como como vuela ahí en las alturas ¿ven? que se lo mira solo extiende sus alitas ahí viene para abajo pues amigos y amigas así trabajamos nosotros miren limpiando vidrios en las alturas para poder sostener nuestra familia este es el trabajo que hacemos muchos creen que aquí en Estados Unidos todo es fácil pero vean aquí hay una muestra de cómo tenemos que ganarnos el pan de cada día no renegamos porque el trabajo es una bendición de parte de Dios pero no es como la gente cree que todo es fácil aquí en Estados Unidos vean así es lo mismo pero el trabajo es una bendición y me gusta hacer este trabajo así que hay que disfrutarlo aquí están los muchachos que grabé de ahí arriba primero la grabé de arriba hacia abajo ahora estoy grabando de aquí abajo hacia arriba muchachos trabajadores aquí está todo un hombre araña ah claro lo van a ver como 5 millones de suscriptores en YouTube lo van a ver como 5 millones de suscriptores en YouTube miren cómo trabaja el muchachos mardoqueo miren este muchacho apenas tiene quizás un mes y algo está limpiando ventana y ya le agarró el hilo como hicimos en nuestro país muchachos muy trabajadores muchachos muy esforzados muy educados y verdaderamente hay que admirar a estos jovencitos porque ya ustedes saben cómo está la juventud hoy en día pero sin embargo todavía queda una juventud que piensa en un futuro en un buen futuro y miren aquí está el muchachote colgado en este edificio ganando sus dólares bien ganaditos bien ganaditos los dólares así que amigos los dejo y que Dios les bendiga los invito a suscribirse a mi canal yo soy Willy bendiciones